Cuando sientas tristeza Que no puedas ganar Cuando haya un vacío Que no puedas ganar Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que te junto a mí Si sientes un frío Tu corazón Te he perdido Tu ilusión Hasta que no respiras Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Por siempre a tu lado Nunca me alejaré Prometo mi amor Que tú no eres de Dios Nunca te voy a amar Tu corazón No volverá a llorar No volverá a llorar No volverá a llorar Tu corazón No volverá a llorar Tu ilusión Hasta allá no respiras Yo te voy a amar Yo te voy a amar Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Yo te quiero así Sin tu amor En mi vida Mi vida No sé cómo Podré Yo vivir Si sientes un frío En mi corazón En mi vida Tu ilusión Hasta allá no respiras Yo te voy a amar Hasta allá no respiras Yo te voy a amar Hasta allá no respiras Yo te voy a amar Hasta allá no respiras Yo te voy a amar Yo te voy a amar Hasta allá no respiras Hasta allá no respiras Hasta allá no respiras